Yo les mandé los ejemplos de la parafrasis, bien, yo les mandé 10 ejemplos de la parafrasis, dice el primero, el ignorante afirma, el sabio dura y reflexiona, este es Aristóteles, este es el pensamiento de Aristóteles, bien, este es un filósofo, la parafrasis dice, quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar, ¿se dieron cuenta? Esta es la parafrasis, estoy con los 10 ejemplos que les mandé de parafraseo con los diferentes filósofos, luego hay otro que dice, hablar de arte, desofocar e interrumpir el pensamiento, este es Thomas Carly, y la parafrasis es, para hablar adecuadamente es necesario pensar antes lo que se dice, esto lo envié, son 10 ejemplos, lo observaron jóvenes, esto es, Adrián, léeme el tercero, el que dice de Miguel de Cervantes, lémelo. Confía en el tiempo que suele dar dulce salida a muchas amargas dificultades, Miguel de Cervantes. Y mira la parafrasis, con el tiempo pueden resolverse favorablemente los problemas difíciles. Aarón, te toca leer el siguiente, el de Cicerón. ¿Dónde está? El cuatro. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. La parafrasis, es tan malo mentir como ser cómplices de una mentira. Bien, estamos parafraseando. ¿Cómo se parafrasea? De manera, parafrasis mecánica y parafrasis constructiva. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Hacer un análisis de cada párrafo y utilizar ya sea sinónimos sin salirme del contexto. ¿Se acuerdan que se los había explicado? Bien, hay uno aquí muy importante que les quiero decir. Elige tu trabajo, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Este es confucio. Parafrasis. Si te gusta tu trabajo, lo verás como un placer y no como una obligación. ¿Por qué quería traerles el tema a colación? Confucio es uno de los filósofos para mí más importantes, para mí. ¿Por qué? Resulta que Confucio era docente, ¿sí? Era docente. Y Confucio, como su nombre lo hace, te trata como de confundir, te trata como de que vayas imaginando e irte mejor al tema de lo que es la comprensión lectora. ¿Qué pasa con Confucio? Confucio se interesó por el pensamiento crítico y es por eso que él hace referencia a qué? Él hace referencia a los, de acuerdo, de acuerdo a los pensamientos que él pone. Él, la palabra esta de análisis, la hace como más fácil, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta porque él, aparte de ser un educador, él tenía tres virtudes fundamentales. Si usted debe tomar apuntes, hágalo. Confucio. Tenía tres virtudes fundamentales. La primera era la bondad. La segunda era la ciencia. Y la tercera era la valentía. Por eso Confucio deja un gran legado para la humanidad. ¿En por qué? Porque él fue docente. Él fue docente. ¿Qué hace? La bondad genera la alegría y la paz interior. La ciencia que permite disipar las dudas. Y la valentía que ahuyenta toda forma de miedo. ¿Qué pasa con Confucio? Estamos parafraseando, sí. Pero Confucio se preocupaba mucho por el tema del análisis, la educación. Confucio se preocupaba bastante para que la persona tratara de captar. Por eso es que él te pone así. Yo lo explico de esta manera. Él trata como de confundirte con sus pensamientos. Léame nuevamente el último contenido que tenemos allí, el número cinco de lo que dice Confucio. Un voluntario. Puede ser un Adrián o Milén. Para que lo comprenda mejor. Yo profesora. A Milén. Perfecto. Lee el ejemplo como tal. Me lee quien lo dice, que en este caso es Confucio. Y me lee el parafraseo. Era el número cinco. Ese mismo. Léelo. Con calma. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio. La parafrase. Si te gusta tu trabajo, lo verás como un placer y no como una obligación. Vieron cómo él automáticamente, el que está haciendo, él lo pone uno a pensar. A mí me fascina estos pensamientos de este filósofo. Miren. Confucio era un pensador y era un educador. Pero adivinen él qué trataba. Él siempre trataba como de que estos pensamientos de él te fueran así, ve, como que analizar más. Por eso es que este tema que nosotros estamos dando es de comprensión lectora. ¿Y por qué traigo este tema con la acción de Confucio? Porque es lo que hace él. Él está diciendo que tú tienes que buscar un trabajo que te guste y así no trabajarás todos los días. ¿Por qué ustedes creen que dice eso? ¿Por qué ustedes creen que dice eso? Porque él sabe que lo hará con pasión. Si a mí me gusta mi trabajo de educadora, yo no voy a sentir que estoy trabajando, no me voy a sentir agotada. Es lo mismo, de lo mismo se trata el parafraseo. El parafraseo es tener una buena comprensión lectora, entender el tema, buscar cada idea principal de cada párrafo y después transformarlo. Por eso es que ven cada ejemplo, ¿sí? Entonces, traigo el tema a colación de Confucio porque él era una persona, un educador, que vivió a finales del periodo denominado primavera-otoño, hace muchos años, y fue el fundador de la escuela confuciana del pensamiento. Por eso es que él, una persona que te permite a ti, por medio de sus pensamientos, vaya la redundancia, por medio de sus escritos, analizar y tener mejor comprensión lectora. Dicho eso, terminamos con el tema de la parafrasis. Creo que quedó bien clara, ¿verdad? ¿Quedó bien clara el tema de la parafrasis, jóvenes? Sí, esta parte ya la comprendemos bien, la palabra parafrasea, bien. Mis amores, nosotros tenemos que entender el concepto de parafrasis, porque nosotros nos vamos a encontrar con la figura retórica. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en que, en reproducir de forma aproximada lo que otra persona dijo o escribió. ¿Estamos claros? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a parafrasear cómo. Tratando de hacer un texto sin salirme de lo que está escribiendo la otra persona, es parafrasear un texto o escritura. No es la reproducción exacta del tema, es el análisis. Tengo que analizar, y yo tengo que analizar utilizando palabras, que pueden ser el uso de sinónimos, sin salirme del contexto. Bien, tengo que leer el original, comprender, sintetizar, y escribir con mis propias palabras. ¿Estamos claros en esa parte? Tenemos dos tipos de parafrasis, que son la mecánica y la constructiva. Bien, ya sabemos que la parafrasis mecánica consiste en qué? En los sinónimos, o las frases alternativas. ¿Cuáles son los dos tipos de parafrasis que existen? ¿Cuáles son? La mecánica y la constructiva. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir la parafrasis mecánica? Que utilizo un sinónimo. Utilizo un sinónimo o frases alternativas. ¿Cierto? Bien. La parafrasis constructiva, ¿qué hace? Se relabora al enunciado, dando origen a las otras características. Bien. Tenemos parafrasis mecánica y parafrasis constructiva. La parafrasis mecánica mantiene el mismo orden de redacción. Conserva la idea principal. Se sustituyen las palabras por sinónimos. Bien. Y conserva la idea principal. Y este es el ejemplo que ya se los dicté, ¿verdad? La parafrasis mecánica. Parece que los precursores de los vertebrados fueron seres de cuerpo blando. Y la oración parafraseada. Fíjense bien. Yo estoy utilizando las palabras rojitas. ¿Qué estoy utilizando? Sinónimos. Podría ser que los antecesores de los animales de columna vertebral, porque yo sé que vertebrados, adivinen quién es. Los vertebrados son los que tienen columna vertebral. Entonces, por eso estoy utilizando animales con columna vertebral. Fueron organismos de cuerpo suave. Blando, suave. Pero tenemos la parafrasis constructiva. Mire la oración original. El perezoso y el cochino andan dos veces por el camino. Y la oración parafraseada que es, sin salirme del contexto, si eres flojo y descuidado, a menudo trabajas doble. Ya me comprenden el concepto este de la parafrasis. Sí, estamos claro. Y verán los diez ejemplos que les había mandado. Y me enfoqué en el de Confucio. Por eso es que les digo, Confucio te pone a analizar bastante. Confucio es un filósofo que te ayuda a pensar, a pensar, a llegar a tu pensamiento crítico. Bien. Confucio, aparte de ser un docente, él se preocupaba por el análisis de la persona. Por eso te dice aquí, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Si te gusta trabajar, lo verás como un placer y no como una obligación. ¿Se dan cuenta? Ya porque traje el tema colación. Entonces, ya vimos de una manera más fácil lo que es la parafrasis. Bien. Aquí podemos ver la forma original de un texto. La asociación estadounidense de Alzheimer, que en este país une cada una de cinco personas, padecen. ¿De qué? De cáncer. Este es el texto. Fíjense bien. Este es el texto. Luego, aquí te pone un ejemplo. Podemos observar aquí. Hay algunas palabras subrayadas, pero se dan cuenta que esto no es una parafrasis. ¿Qué es una parafrasis? Esto que se ve aquí. ¿Y por qué esta es una parafrasis? ¿Por qué? Porque primero hice un análisis de la lectura, ¿verdad? Se observan los cambios que se realizaron y como solo parte de la información se conservó como lo original. Yo me tengo que enfocar. Si la profesora Yamile me manda a hacer una parafrasis, puedo hacer dos. ¿Cuáles son las dos que puedo utilizar? La mecánica y la constructiva, ¿cierto? En una puedo utilizar los sinónimos. En la otra que puedo utilizar palabras sin salirme del contexto. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en esta parte? Entonces, eso era lo que yo quería que ustedes hoy vieran. Recuerden, tenemos la parafrasis mecánica y la parafrasis constructiva. ¿Sí? Recuerden que la parafrasis constructiva es la que reelabora el enunciado. Pero adivinen, muy diferente, pero conservando el mismo significado sin salirte de la síntaxis. Jóvenes, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos Dios primero el lunes aquí, por favor. El lunes vamos a ver la página 74, 75, 76. Dios me los bendiga. Chao. Chao, profesora. Chao. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Chao.